Como siempre, el teatro La Guagua continuando de manera virtual, entregando programación para los seguidores y también para los televidentes que a esta hora se conectan con CNS. ¿Qué tenemos para esta semana, Shirley? Bueno, esta semana tenemos el sábado 11, tenemos la presentación de nuestra obra Romelia, la abuela Quita Pesares, que es una obra de teatro de títeres de mesa, que la actuamos junto con mi hija Isabel Arazo, pues es una obra muy linda, es para toda la familia, para que la puedan compartir. Y bueno, esta obrita tiene un proceso más o menos de dos años. Ya vamos haciendo esta obrita. Y el domingo 12 tenemos un taller, vamos a dictar un taller de una mini dramaturgia, y manejo de objetos, que la vamos a dictar entre Isabela y yo. Bueno, el de la abuela Romelia, la abuela Romelia, ¿sí, Ana? Sí, Romelia, la abuela Quita Pesares. Hablamos un poquito de esa obra, ¿de qué trata más o menos, para que la gente esté como orientada, de qué van a mirar? Bueno, Romelia es una abuelita, sí, es la abuelita de Ramón, de un niño que tiene más o menos unos ocho años, ¿sí? Esta obra, bueno, es un pretexto que sacamos realmente como del Popol Vuh, donde se cuenta el origen del universo, el origen del mundo. Y bueno, nosotros hicimos la adaptación también con el cuento Ramón Preocupón, de Anthony Brown, ¿sí? Que es un cuento muy lindo también, que me llamó muchísimo la atención, y fue pues como el pretexto para construir nuestra obra de teatro. Este sábado 11 de julio vamos a tener nuestra obra a las 7 de la noche por Facebook Live de Teatro La Guagua. Y mañana también hay un evento, ¿no? En la tarde, mañana jueves. Sí, mañana jueves vamos a tener una conversa por vía Instagram, arroba Teatro La Guagua, donde pues es una conversa acerca pues de todo el proceso que ha tenido Romelia y toda pues esta trayectoria artística que hemos nosotros construido en este tiempo, en estos 12 años que llevamos en Teatro La Guagua. El conversatorio, ¿qué vas a decirle? El conversatorio es a las 4 de la tarde. Bueno, la invitación para que la gente no se pierda entonces estos eventos de este fin de semana del Teatro La Guagua. Bueno, quedan todos cordialmente invitados para este fin de semana, para que se agenden y puedan compartir con nosotros esta agenda cultural que ha programado Teatro La Guagua para ustedes. Hola, te queremos hacer una gran invitación. Este jueves 9 de julio a las 4 de la tarde tendremos una conversa vía Instagram, arroba Teatro La Guagua. El día sábado 11 de julio a las 7 de la noche por día Facebook Live tendremos nuestra obra, Romelia, la abuela Quita Pesares. Y también el domingo 12 de julio, de 9 a 12 del día, tendremos el taller Minidramaturgias y Manipulación de Objetos. ¡Hola! ¡Hola, Ramón! Les quería dar una gran información. A los 5 primeros que se inscriban al taller, tendrán el taller totalmente gratis. Para inscribirse, le dan en el link de aquí abajito de la descripción. También pueden contactarnos a este número. ¡Gracias, Ramón! ¡Los esperamos!